Estar con su artista favorito Una noche de muchos recuerdos Simplemente gracias por invitarnos a participar De este programa con este maravilloso público Y ojalá Que Dios nos omita vida para decirnos soldando Ay por supuesto y aquí los vamos a tener Antes de despedirnos y que nos regalen su música Hay que decidir quien ganó de machete Don Arturo Con aplausos no? Si con aplausos Así es y que se decida con el aplauso Que se escuche el aplauso para Alfredo Y ahora el aplauso para José Manuel José Manuel No se diga más No hay duda No se diga más Ay 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 que viene por ahí Mira nomás Ay Dios mío Con mucho cuidado Don Arturo porque No, creo que la gente es muy feliz el día de hoy No, no niños No, no Mira Don Arturo Ay Dios mío, Dios mío Como tienen Le pegan agruras Don Arturo Felicidades Pásenlo por acá, gracias Un aplauso, como no Don Arturo con los ojitos tapados No vaya a ser que le peguen agruras No, no, no A ver un tan Ay A ver un tan Ay, Aquiles A ver un tan Eso Mira nomás Mira nomás Todavía existen estos hombres No hombre Son un ejemplo Esa gente Sí Un ejemplo De longevidad Como han durado desgraciados Que barro Oye espérame tantito Pero es que Es que me acabo de encontrar a Mike Jagger Ajá El de los Rolling Stones No saben esos güey No hombre No saben Estaba emocionadísimo Y me dijo Mira Dile a Arturo Cisneros Que si él sigue cantando Yo voy a grabar otro disco Ajá ¿Qué tal Don Arturo? ¿Qué tal Don Arturo? Viejo los cerros Y reverdecen Sí señor Sí señor Cada año Pues un placer Que nos haya acompañado Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y qué tal si nos vamos Con esta canción Que nos llega Hasta lo más profundo De nuestro corazón Si no me quieres Déjame ¡Ay papá! ¡Los Freddy! ¡Echale! ¡Echale! Déjame Si lo prefieres Déjame Ya buscaré la forma De abrirme camino Sin contar contigo Déjame Aunque me duela Déjame Que me daré valor Para olvidar tu amor Sin el no dar tu nombre Márchate Si no me quieres Márchate Sé muy bien Que tus motivos Pueden ser Otro amor Déjame Si lo prefieres Déjame No me voy a morir Pues ya vivía sin ti Cuando te conocí Márchate Márchate Si no me quieres Márchate 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 Si no lo quieren, no lo dejan.